¡Hola chicos, hola chicas, hola chusqueros! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Hellcrim Racing 2. En el día de hoy estamos en Hellcrim Racing y vamos a intentar superar el récord en todos los circuitos o paisajes de metros, como queréis llamarlo, con un vehículo. Bueno, en esta ocasión yo voy a hacerlo con la motochopper. Si queréis, si queréis que lo haga con otro vehículo, me lo dejáis en los comentarios. Y si no, y si no, pues podéis venir aquí a mi clan de Spartan, todo junto, y podréis estar conmigo. Así que, bueno, vamos a empezar. ¡Motochopper! La tengo a nivel 25 y con los de el oro. Así que, bueno. ¿Pero cuántas vacas hay por aquí? Ahí va. Va, venga. Ah, chicos, si queréis, cuando terminéis este vídeo podéis pasar por el canal de mi hermano. Eh, normalmente voy subiendo Minecraft, pero bueno. Así que a mí es un poco de contenido. Eh, que se llama el... ¿Cómo era? Estoy con él, así que... ¿Cómo era el nombre del canal? El chupaniquis. El chupaniquis. Y ya pues, yo la tarde. Bueno, eso no hace falta, pero bueno. El chupaniquis, eh. Os lo dejaré en la descripción, aparte. Pero bueno. Así que ir a echarme un vistazo. Y tal. Y también suscribiros al mío y daros un like, eh. Se agradece mucho. Y... Dejad un comentario. También nos estaré leyendo y saludando en el siguiente vídeo. ¿Habéis oído, no? Todo el que dejó un comentario será saludado en el siguiente vídeo. Ya vamos superando récords. Yo creo que llegamos a 3.000 metros, yo. ¿Vosotros qué decís? También dejad un comentario si pensáis que vamos a llegar a los 3.000 metros. Bueno. Vámonos. Es un poco lenta esta moto, eh. Todo hay que decirlo. Sí. Ah. Y una cosa que estoy en que decir. Si se me oye muy bajo. O... O se oye muy alta la música del juego. O muy baja. Podéis decírmelo. O mandarme un mensaje al correo que os voy a dejar en la descripción. Y darme consejos sobre mejorar y tal. ¿Vale? Es que bueno, llevamos 1.500 metros. Bueno, un nuevo récord. Bien. Vale. Ahora vamos a hacer ciudad. Con... Lo veréis. Mira. Hice una cosa ayer. Que os va a morir. Y a ver, la vamos a hacer también. Es con la moto, eh. Estoy haciendo volteletas. Una volteleta. Ya voy. Como tengo esto. Pues pude hacer más volteletas. Porque la gasolina, al darme potencia... Hago más volteletas. Mi récord ha sido 5 volteletas en la misma partida. Claramente las volteletas han sido intencionadas. Pero bueno, como ahora. Voy a haber dado una doble volteletas. Pero bueno. Nos matamos. ¿Habéis visto lo que os quiero decir, no? Así que corten. Así que... Pues bueno. En el correo también me pude mandar. Que os he hecho... Más... Más lanzos que yo. Me mandáis al correo vuestro correo. Y yo os añado como amigos. Y tal. Mira. Yo llevo a 233. Bueno. Yo creo... Que hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Dar un grandísimo like. Suscribiros. Y... Bueno. Hasta la próxima. Adiós.